¿Qué privilegiados somos nosotros de tener a Dios como nuestro Padre, como nuestro Papá, nuestro Papá Celestial? Porque Dios nos ama. Dios nos ama con un amor incondicional a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados. Dios es un Padre bueno. Él piensa siempre lo mejor para nosotros. Él tiene planes, Él tiene propósitos de paz, propósitos de bien. Él quiere darnos una vida plena, una vida abundante. Él nos ayuda en nuestras necesidades, en nuestros problemas. Es un Papá siempre presente, nunca nos deja, nunca nos abandona. Dios tiene el poder de tornar todas las cosas para bien, para provecho nuestro. Dice la Biblia que nosotros nos hemos constituido en hijos de Dios cuando creemos en Jesús y les recibimos. Dios te bendiga.